El Económico de Economía ¿Qué va a imponerle a Estados Unidos, a 106 productos de Estados Unidos también, aranceles? Este enfrentamiento, ¿qué es lo que está en estos momentos generando en los mercados internacionales? Bueno, primero antes que nada hay que entender que el gobierno de Donald Trump siempre ha sido de ese corte nacionalista defender sus productos y todo hecho en Estados Unidos. Entonces por ahí hay que ir entendiendo cuáles han sido los pasos que se han venido dando y por supuesto las decisiones de Estados Unidos de ponerle, de imponerle 1300 productos de China digamoslo así, un tema de aranceles donde obviamente el acero y el aluminio son los más importantes digamos prácticamente van a tener un golpe arancelario, un golpe tributario bastante fuerte para los Estados Unidos estamos hablando prácticamente 25% para el acero y 10% para el aluminio. Ahorita China acaba de hacer una contrapropuesta o una, digamos, un contraataque en 128 productos donde prácticamente estamos hablando de 60 mil millones de dólares que estamos correspondiendo en una balanza comercial entre Estados Unidos y China. ¿Por qué hace China esto? Bueno, porque prácticamente es una reciprocidad, o sea, en el tema del aluminio y del acero y muchos productos tecnológicos de Estados Unidos se ampara en que hay un robo de propiedad intelectual y que bueno, por ahí empieza esa sustitución de importaciones y poder cubrir un poco el tema del desarrollo interno en Estados Unidos. Y por el otro lado, China le está dando duro, ¿no? Porque China le está pegando en la parte agropecuaria y más que todo en la parte soya donde es el principal proveedor o el principal cliente, como lo quiéramos ver en la relación comercial que hay entre Estados Unidos y China. Fíjense, la prensa internacional dice que los aranceles impuestos por China son una forma espectacular de hacer frente a las tácticas intimidatorias del presidente Donald Trump. Claro, es que es un tema de reciprocidad. Entonces, le está golpeando a Estados Unidos en un área donde ellos no son tan competitivos. De hecho, en la parte agropecuaria hay una... ¿Pero cómo podría afectar la economía norteamericana este tipo de acciones por parte de China? ¿O la propia economía china cómo se vería afectada por acciones de Estados Unidos? Claro, exactamente por eso se hacen los aranceles. Porque cuando tú quieres tapar, proteger a tu industria, lo que hace es que le impones aranceles a los productos, valga la redundancia, importados. Entonces, acá lo que estamos viendo es que le va a golpear a China... Para hacerlo más caro. Va a hacerlo más caro, menos competitivo, le va a golpear a 1.300 productos cuando a China, cuando China está tomando la decisión de hacerle un producto agropecuario, donde la mano de obra, Gustavo, y ahí es importante saberlo porque mucha de la mano de obra que está trabajando en el sector agropecuario es procedente de Latinoamérica. Entonces, ahí es donde Latinoamérica empieza a... Importante eso que hablas, ¿no? ¿Cómo queda Centroamérica, cómo queda Latinoamérica, los países del área afectados? Porque, sin duda alguna, todo lo que ocurra en China o en Estados Unidos va a repercutir en la región. Claro, y exactamente aquí te daba la introducción porque muchas de las personas que envían remesas, vamos al tema de Centroamérica, trabajan en, digamos, puestos de mano de obra no calificada o de poca calificación y están ambarados en el tema del agro, ¿no? Que es una de las partes importantes donde le está golpeando a China, como hemos dicho, con el tema de soya y algunos otros productos, materias primas en la parte agrícola, ¿no? Para el tema de exportaciones se abre una oportunidad grande para el resto de Centroamérica y el resto de América porque así como van a estar grabados productos de Estados Unidos, otros países pueden proveerle a China este tipo de productos. Entonces, cuando se cierra una puerta en un país, se abre para otras. Y por el lado de lo que va a ser las compras de parte de Estados Unidos, esos productos tecnológicos los puede ir buscando en algún lugar, ya sea en Europa o precisamente en Latinoamérica. Recordemos que Costa Rica, en el caso de mano de obra calificada, existe una zona franca muy importante que le exportan a Estados Unidos, entonces ahí hay un beneficio arancelario para Estados Unidos. En el tema de las maquinas, Nicaragua, Honduras, El Salvador, también existen esas ventajas. Entonces, si vemos que hay una pelea entre, y es un conflicto más que una pelea, es un conflicto comercial entre China y Estados Unidos, eso puede abrir algunas oportunidades para países como los que están aquí en la región de Centroamérica. Lo último que dice Chile es que el gobierno de China dijo que es imposible mantener negociaciones con los Estados Unidos para evitar una guerra comercial y está preparando un comunicado en el que se va a anunciar que profundizarán sus reformas para promover el comercio y la liberalización de la inversión interna. Claro, aquí en el tema es importante entender que son dos potencias mundiales, solamente para dar un dato, China exporta el 13% de los productos en el mundo y Estados Unidos el 9%. O sea, no estamos hablando de secundarios ni universitarios, estamos hablando de los dos países más grandes y más fuertes y que en estos momentos se están viendo amenazados unos con el otro, porque aquí yo creo que es reciprocidad. Sí, empezó Estados Unidos, pero ahora estamos en un tema de reciprocidad donde China y Estados Unidos van a tener que ablandar un poco esos términos, van a tener que sentarse en una mesa a negociar esa terminología, porque aguas arriba de las exportaciones hay gente, hay trabajadores, hay todo eso. ¿Cómo se están comportando los mercados también con esta noticia de las tensiones comerciales entre China y los Estados Unidos? Estaba viendo también el precio del oro que podría subir, ¿cómo se portan los mercados ante estos anuncios? Todos los mercados se van a comportar fluctuantemente hacia la alza, ¿por qué? Porque cada problema que haya significa una escasez, entonces cuando hay una escasez significa que va a costar más obtener el producto. Entonces, cada vez que se avance y se vayan poniendo obstáculos en el camino, en el comercio internacional, eso se llama más aranceles, eso va a ser más caro, más difícil de obtener el producto y va a poder, lamentablemente así es la ecuación, de poner productos más altos en el mercado internacional. Entonces, ¿qué es lo que creemos que vamos a ver en los próximos meses? Si sigue así la tendencia entre Estados Unidos y China, es que los productos de las materias primas van a tener, o van a sufrir un aumento de precio que los países de Latinoamérica se pueden ver beneficiados porque les va a ayudar en su balanza comercial, pero hay que verlo simplemente en una noticia en desarrollo, pero que vamos a ir viendo poco a poco. Importante también que se pongan a trabajar los países de Centroamérica y de Latinoamérica para negociar con las dos naciones. Claro, porque aquí el tema es que si se cierran las puertas allá arriba en el norte, bueno, hay que empezar a capitalizar ese tipo de oportunidades. Entonces, si existen algún tipo de productos en Centroamérica, bueno... Pero también estamos viendo que en la Cumbre de las Américas el propio presidente Donald Trump va a aprovechar para negociar con los representantes de países del área para crear como un bloque y no dejarlos negociar con China. Bueno, eso es algo que vamos a estar viendo posiblemente la semana que viene porque la Cumbre de Lima es en unos días y bueno, hay que ver cuántas personas van a estar apoyando la iniciativa de Donald Trump que va a ser el primer, digamos, el primer acercamiento con toda la cumbre de Latinoamérica. Yo creo que ustedes, como Centro Internacional de Noticias, vamos a estar viendo eso, muy pendientes de eso porque también es una afectación que va a haber. Hay una gran cantidad de países que están muy cercanos a China, Costa Rica está muy cercano a China, Panamá está muy cercano a China. Entonces, hay que ver qué puede estar pasando o quiénes van a estar aplaudiendo o no a estas iniciativas de Donald Trump. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperando que todos los vientos se calmen y que el río vaya a su cauce original. Amigos, Daniel Sucher, especialista de finanzas internacionales. Hoy hay nuestra sección de Economía. Vamos a una pausa, pero en breve volvemos con más noticias.